Bueno, Eunequian, ¿quiere escucharlo? Yo sí, no creo que Milei le haya gustado eso. Fuerte, a ver qué dijo. ¿Quién trabaja conmigo? Milei, por ejemplo. Ahora tengo 3.700 nietos que trabajan en la empresa. Uno se ha fallado, ¿qué querés que haga? En la situación... Muy fuerte, 3.700 nietos trabajan. Me gustó lo de Iñato, ¿no? De Eunequian, trabajan en la empresa. Uno me salió fallado, refiriéndose a Milei. Que fue su empleado un montón de años. Un montón de años, ¿no? Y Milei le respondió así. Javier, cuando le preguntaron por vos a Eunequian, dijo tengo 3.700 empleados, uno salió fallado. ¿Qué le respondés? Que tiene razón, que tiene razón. Dejé el sector privado para... Cuidado, cuidado, cuidado. No le molestó la declaración a Eunequian. No, me parece un chiste divertido. No era chiste, me parece. No le di cara de estar muy divertido a Milei, ¿no? No, sin duda. Le aclaro lo siguiente. En general... Ya decidió que no lo va a votar a Milei. Lo dijo Eunequian públicamente.